Todo bien para vos, para todos tus radios, nada más, lo más importante es el primer refuerzo que voy a hacer con Internacional. No, realmente nos sentimos muy contentos de poder tenerte aquí también con nosotros en Koki, significa muchísimo también. ¿Qué le falta al equipo de la selección luqueña para llegar al gol según tus perspectivas? No, solamente le falta al creador, le tienen que dar como tirar un punto, tirar y hay que cerrar y meter el primer gol para evitar. Jugador Internacional siempre Koki, ¿eh? Sí, jugador que haga mucha capacidad como de todos, de ambos lados donde yo me fui a jugar. Gracias Koki. Vale. Tano, antes de terminar esto y seguramente también tengo todavía tiempo por lo menos para uno más, quiero hablar con Don Elvio Zarrate también que está por este sector. Si me permití, por favor, Tano, voy a conversar un poquito también con el señor Elvio Zarrate. Dale, con mucho gusto. Bueno, correcto, ya va a arrancar el partido adelante, adelante. Bueno, y cambia el golqui, cambia el golqui. Correcto, va a arrancar el segundo tiempo. Ya en instantes, en instantes, la comunicación de vuelta con Carlos Ferreira, lo tenía también a Angelito. Arrancó el segundo tiempo, está en marcha el segundo tiempo, Luqueña, Aregüeña, 0 a 0, aquí en el estadio, Adrián Jara de la Comebol, profe. Bueno, empezó el segundo tiempo, esperemos ver otro partido, otro movimiento de los jugadores, del balón, con más claridad, más entendimiento en el sector medio, atrás y para llegar al primer gol, anhelado gol de la liga luqueña, Tano. Revisamos un poquito esto, no sé qué dice, está Angelito Ortiz ahí, lo quiero sacar al aire, revisame, salí, quería sacarlo por altavoz, no sé si podés conectar la comunicación. Allá veo que está Angelito Ortiz, a ver si podés sacarme de vuelta la llamada. Aquí está la salida de Luqueña, sin cambio para el segundo tiempo, Carlos. Sin modificación a la selección luqueña, sin modificación en el equipo aregüeña. Muy bien, 0 a 0, Galeano en el fondo, dejando para Grunze. ¿Se cortó? Ahora sí se cortó, pero quería charlar con Angelito Ortiz. A ver, ahí intento de vuelta, poneme altavoz o no tiene la conexión. A ver, atiende, si atiende, ve a ver si atiende Angelito Ortiz. No quería hablar, me parece, pero me dijo que sí, Angelito Ortiz, que está decepcionado, dice el manejo, en la liga aregüeña. Por ahora el partido está 0 a 0, 0 a 0, segundo tiempo del compromiso. Habrá salida que corresponde para Aregüeña, Bobadilla acomoda esa pelota, va a salir el conjunto visitante. Farmacia Senergy, más calidad a tu vida, el cacique mayorista-minorista, si te conviene. BCF, Moda y Sport, sponsor oficial de la liga luqueña de fútbol. Escobar con golpe de cabeza, tenta rojas. Bueno, yo creo que hasta los 10 a más tardar de este segundo tiempo, si no mejoran las cosas, o 15 tal vez. Hay que buscar alguna variante, profesor. Hay que buscar las variantes Tano, y creo que está por nuestro volante por fuera. Tano, porque no estamos claros en ninguna pelota para adelante. Tío Luque, pasión por el buen sabor. JF Shopping, el gigante de Sudamérica. Lomilitos, el verdadero sabor del lomito. Hotel San Justo, orgullosos de ser el primer hotel en el centro de Luque. Bueno, aquí está Ferreira, el mágico Ferreira. Dale mágico, es hora de aparecer, mágico. La marca, conjunto de Aregueño, tenta Ferreira. ¿Hay retención, verdad? ¿O qué dice el manual? Correa de Aregueña, retuvo el esférico. Va a corresponder. Pelota para el conjunto luqueño. Ferreira Bryan, el encargado. Tiro libre, corresponde para Luque, Luque. NASA Golondrina, desde 1974. El placer de viajar. Comercial Virgen del Rosario, patrona de la economía luqueña. Agua Mineral, Santa Isabel, te hace bien. Arco Iris, empresa alimenticia, número uno del país. Electro Pa. K, apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. Don Lugo Fast Food, calle Santa Cirila. Apegado al Club Unión Agrícola. Pauli Jeans, todo mundo en novedades. Valderrama, casi Cerro Cora. Avanza el conjunto aregueño. Ciudad Deportiva Radio y TV. Con el Campeonato Nacional de Interligas. Golpe de cabeza de Leizamón. Aprestando por allí de vuelta aregueña. Buscando desnivelar también el marcador con peligro. La pelota por izquierda. Sin precisión, menos mal. Va a corresponder en posición salida de arco para el conjunto luqueño. Carpintería San José. Espónsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Arapona, apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. A ver, Carlitos Ferreira, sector de preferencia. Sí, así mismo, de preferencia. También un solo minuto para poder conversar un poco con el señor Elvio Zarate, que se encuentra por este sector. Permiso, por favor, presidente. Quiero poner a ver su parecer también de estos primeros 45 minutos. Don Elvio Zarate, ¿cómo está? Buenas tardes para vos. Estamos en vivo directo para Ciudad Deportiva. ¿Cómo está, Don Elvio? Buenas tardes, ¿cómo está? Dentro de todo, Elvio, primeros 45 minutos un poco desordenado. ¿Cómo lo viste vos? Una partida. El primer partido es difícil para cualquier equipo. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuándo avanza Luqueña con peligro? El Johnny no. Necesitar la selección Luqueña para tratar de conseguir el primer tanto. Seguramente un poco más de ordenamiento también, Don Elvio. Sí mismo. Buen equipo. Tiene buenos jugadores. Miento, su subvención está muy bien. Yo espero que el segundo equipo aumenten un gol. Reunido con toda la familia también. Viviendo un poco lo que es esta cálida... ¿Qué digo cálida? Este sábado un poco... Don Elvio. Sí mismo. El equipo acá conmigo para compartir. Te escucha, Don Elvio. Así para el saludo, el partido está en el sector de preferencia. Nada más que para el saludo, felicitarle de vuelta por la consagración en el centenario del 25 de noviembre. Han hecho una noche espectacular de premiaciones, de reconocimiento. Así que éxito siempre, Don Elvio. Ya te dejamos disfrutar del partido. Muy amable. Estamos compartiendo con el presidente de la liga. Un abrazo. Un abrazo ahí, Don Elvio. Muy bien, señores. El partido está cero a cero. Acaba de llegar la selección Luqueña con chance. Pero no pudo alcanzar esa pelota al Johnny Trinidad. El partido sigue cero a cero. Credivale de Valentín Domínguez, sponsor oficial de la liga luqueña de fútbol. Bueno, y está ahogada. ¿Por qué no cobró esa maniobra? ¿Por qué no cobró esa maniobra? Es la gran pregunta. Era falta el cruce, profe. Y era falta. Enseñar al equipo local, por lo menos, teníamos que ser... Tenía que ver eso y una falta clara. Va la pelota para Ferreira. Está sentido un hombre de regüeña. Ahora se repone la pelota para Ferreira, Brian. Ahí está el Ñupo. Alcanzó, Ñupo. El balón para atrás. La maneja Espínola. La recibe Espínola. A cargar Espínola. Viene el envío. Alfonso con golpe de cabeza. Sacando al córner. Tiro libre de esquina. Corresponde para Luque. La cavía de eventos. Próximamente con un salón para 600 personas. Va a ser córner. Bueno, Aregüeña tratando un poco de hacer pasar los minutos. Me parece que no está disconforme con este empate. Luqueña está obligado a meterle velocidad. Spring, profe. Y está tratando de enfriar el partido. Porque Luqueña está atacando, pero desordenado. Desordenado y Aregüeña a lo que sale. A los rumbos chutando. Y Luqueña no va aprovechando. Muy bien. Está impecable el campo de juego. Viene el centro. Hugo Mano. No, dice el árbitro Taboada. Va saliendo Aregüeña. Lario, el pelotazo. A correr por izquierda. Sí, escucho, Carlos. Por respecto a tu anterior pregunta. ¿Qué son los equipos que juegan hoy por la Asociación Paraguaya de Fútbol? El compromiso entre Libertad General Caballero. Desde las 16 y 30 horas. Y Guaraní Cerro Porteño. 19 horas. Mañana domingo. Olimpia 2 de mayo. Nacional Tacuarí. Cierra la fecha número 9. Esportivo Ameliano. Ante el esportivo Luqueño. Y esportivo Trenidense. Que va a enfrentar al conjunto de Sol de América. Correcto. Gracias. Muy amable. Trabaja el equipo de Ciudad Deportiva Radio y TV. Aquí va saliendo el fondo. Iván Escobar. Trigando por izquierda. ¿Para quién? Para Matheus Coyante. Ahí está Matheus. Levantó la mirada Matheus. Va a cargar. Viene el envío largo. Borra el Johnny. La marca del jugador Prieto. Sacando por un costado. Va a ser lateral para el conjunto luqueño. Metalúrgica Castro de Isabelino Castro. Veracá muebles. Lo mejor en muebles para el hogar. Publicitar es vender. Anuncia en este espacio. Departamento de Producción 0994-600-577. Farmacias Energy. Más calidad a tu vida. El cacique mayorista-minorista. Si te conviene. Lateral corresponde para el conjunto luqueño. Coyante con el servicio largo. Arriba el envío. Está o no. Rojas remata a Rojas. El arquero. Ahí donde estaba el arquero. En el medio fue el remate, profe. Ahí donde estaba el arquero. Rojas no pudo nuevamente. Porque Rojas tiene un buen pie para las pelotas. De este nivel y no pudo. Le pegó bien. Pasa que el arquero estaba ahí. Ahora el Johnny. El Johnny remata gol. ¿Eh? Mano le cobra. Que rozó por la mano, dice. No entiendo en esta qué pasó. Pero el árbitro dice que el Johnny tocó con la mano. ¿Vos apeteñan de conredar? Neñe botar. Uy, regresa. ¿Vos apeteñan de conredar? Y leendo vaina. Dale, Silvi. Junior Duarte, candidato a la vicepresidencia de 29 de junio. Tío Luque, pasión por el buen sabor. JF Shopping Deportes. El gigante de Sudamérica. Lomilitos, el verdadero sabor del lomito. Hotel San Gusto. Orgullosos de ser el primer hotel en el centro de Luque. Señoras y señores. La recaudación. Gracias, Aldrin Jiménez. 258 pagantes para una recaudación de 5.160.000 guaraníes. Gracias, Aldrin. Muy bien. Y la recaudación. Se salva árbitro, qué sé yo, algunos premios. Cuando avanza Ferreira. Dale, que se venga el gol. Ferreira picó hasta el fondo, córner. Tiro libre de esquina. Tiro libre de esquina. Corresponde para Luqueña. Ferreira para Ferreira. Ferreira para Ferreira. Va Brian. Este es el Robert David. Enganchó a colocar a Mago. Se fue hasta el fondo, al centro. Hasta el gol. Golpe de cabeza, gol. Un gol. De Luqueña. Luqueña, Luqueña, Luqueña. Mario Torales. En la boca del arco. Empuja esa pelota al fondo del arco. El córner rápido sobre la punta derecha. Brian para Robert David. Entró y pisó el área a Robert David. Hizo un bailecito allí. Brian para Ferreira. David. Este con el centro. Y aparece solo, descuidado. Mario Torales con toda su experiencia. Empuja al fondo del arco. El primero de la tarde para Luqueña. Hoy sábado 31 de agosto del 2024. Campeonato Nacional de Interliga. Federación del 12º Departamento Central. Mario Torales pone. Luqueña, 1. Aregüeña, 0. El gol se produjo. A los 10 minutos del segundo tiempo. La opinión del propio Javier Domínguez. Lo que dice el manual del fútbol. La pelota al que sabe. Cómo no, para el mágico. Lo bailó a 1, 2, 3, 4. Y Torales dijo, aquí estoy. Y llega el primero de Luqueña. Cerca del primero. Cerca del primero. Cómo se recibió. Cómo se festejó. Y tanto apertura. Por fin, Carlos. Cantaba, gritaba y festejaba toda una gran afición de la selección Luqueña de fútbol. Mario Torales es el autor del tanto. Pero todos los méritos para el mágico Robert David Ferreira. Por mucho entusiasmo, la selección Luqueña sueña en esta Interliga 2024. Por Mario Torales, la selección Luqueña ya derrota 1 a 0. Ya derrota 1 a 0 a la selección Aregüeña de fútbol. Pero no hay que descuidarse. Es bueno el combinado Aregüeño, Javier. Buen equipo Aregüeño, compacto, compacto, buena, muy buena dupla arriba. Pero Luqueña está ahí, está para pelear y evitar el gol del empate. Muy bien, Mario Torales, el autor del gol. Cuando está sentido un hombre en el conjunto Aregüeño. Bueno, ¿alguien fue amonestado o no? Mario Torales está amonestado, tiene que cuidarse. ¿Alguien fue amonestado, Carlos, en Luqueña? En la selección Luqueña, Mario Torales. Había visto en el primer tiempo la tarjeta amarilla. Y también el director técnico Luis Fernando Escobar se le suma ahora el jugador. El jugador. Aquí te confirmó la última tarjeta amarilla. Pero sí ya había tenido Mario Torales en tarjeta amarilla. Por eso te estoy preguntando, porque veo que está anotando algo el árbitro. Después de esta última acción. Y dónde quedó sentido el jugador Aregüeño. A ver, confirmame con el cuarto árbitro, no sé, por ahí, por tu sector. Va a ser tiro libre. Corresponde para Aregüeña. 1 a 0, gana Luqueña. Con gol de Mario Torales, viene el centro. Juan Espino en la marca. Va recuperando Navarro. Navarro para Prieto. Prieto por izquierda. Insiste Aregüeña. Este es Martínez. Maniobrando Martínez. Se tira por izquierda Martínez. Muy marcado Martínez. Va recuperando Rojas. Para atrás el pase. Cabrera. Cabrera con Espínola. Le envió largo. Brian Ferreira con Robert David. Y picó nomás. Se fue el caballo parjero. Va hasta el fondo. Puede ser el segundo. ¡Opa! ¡Qué lástima que no pasó esa pelota. Pero qué linda maniobra, profe. Qué linda maniobra. Era el segundo para Luqueña. Pero no pudimos conectar, ¿tá no? Qué linda maniobra. Qué lástima. Muy buena acción. Corre Brian. Va a alcanzar. Sí, señor. Alcanzó. Viene el centro. La pelota fuera. Qué lástima. Comenzó de vuelta a retomar ese buen fútbol. El conjunto de Luqueña, profe. Un corre camino. Un cuarto de milla. Con nuestro volante, Tano. Muy bien, señoras y señores. El partido lo gana Luqueña. Por 1 a 0. Sasterería, Dos Hermanos. Celular, 0971-153-512. Lomitería, Tío René. Contactanos al 0984-839-402. Lubrifiltro, centro de lubricación. Celular, 0987-227-402. Muy bien. Gana 3 a 1 limpio. Sobre 12 minutos del segundo tiempo. ¿A los cuántos? ¿Cuántos de juego ahora mismo? ¿14? 14 del segundo tiempo. Aquí está Ferreira, Robert David. Levantó esa pelota alta. Epa, falta. ¿Y la tarjeta? Bueno. La tarjeta, señor Tabada, por favor. Tiro libre corresponde para Luqueña. Embutidos, Don Flores. Celular, 0981-954-752. Vera Informática, tu centro tecnológico. Teléfono, 0961-721-448. La Pacho, Casi Juan de Mena. Tercer barrio, La Encarnación. Silvi Escobar. La locución comercial. En esta cobertura maratónica jornada. Arrancamos bien temprano con la selección Luqueña, su 15. Y una apretada victoria de 3 a 2 ante su similar Aregüeña. Ferreira con el tiro libre. Linda pelota. Nadie estuvo allí. Qué lástima, ¿eh? Muy buena pelota. Metió Brian Ferreira, profe, ¿eh? Y era para los centrales que estaban esperando en el segundo palo. Pero no conectaron. Estaban un poquito desconectados de esta jugada. Correcto. Gracias, muy amable. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? Bendiciones. Bueno, el saludo para el hermano César Cabral de la iglesia Casa de Gracia. Estamos aquí en plena transmisión. Un abrazo enorme para el hermano Carlos Cabral, aquí de Cancha de General Díaz. Un abrazo enorme. Ahí está el hermano, entonces, Cabral. Un abrazo. Muy bien. Dale, Silvi. Parrilla Davires, Almuerzo, Minutas y Bebidas, Humaitá, Casi, Cerro Corá. Contactanos al 0981-821-239. Fono más, minicarga, giros, venta de celulares, accesorios. Aquí pago. CEL 0981-705-753. Lavadero Don Lali. En Yagurete, Cora de Carlos Mesa. Nueva administración. La pelota que corresponde para Aregüeña, Navarrito, Navarro. Este es Alfonso Navarro. La marca de Torales. Juega bien Torales por ahora. Este es Rojas. A Rojas entregando para Brian Ferreira. A Rojas. Muy largo. Le picó esa pelota a Rojas. Hubo falta. Bueno, un choque fortuito. Creo que era un choque casual. No era para falta. Un corte de balde de la jugada. Muy bien. Cazaca número 3. ¿Para quién en Aregüeña? La primera modificación en el conjunto de la selección aregüeña de fútbol. Está para ingresar Alejandro Válezano. Así que por esta la cosa se va a retirar el número 17, Junior Palma. Bueno, estamos atentos. Leiterame el 3. Ingresa con la número 3 Alejandro Vález. Y ya se retiró en un costado de uno de los arcos que hace la autopista. Justamente podemos observar al número 17, Junior Palma, que ya está fuera del terreno. Muy bien. Va a ser lateral corresponde para Luqueña. Lo gana por 1-0 Luqueña. Desde local es ganante, Ana. No importa cómo, pero de local los puntos se dejan sí o sí, profe. Jugando bien, jugando mal, pero hay que dejar los puntos en casa. Correcto. El Johnny, el Johnny. No llegó el Johnny. No llegó el Johnny a esa pelota. Qué cerca Luqueña el segundo, profe. Soplando la pelota Johnny no pudo conectar, Tano. Va saliendo Aregüeña. La marca de Matius. Matius Collante. El ex 3 de mayo, teniente Herrero Bueno, Unión Agrícola. Corresponde lateral, pisando levemente campo rival. Lo cumple Collante. Se muestra Torales. Largo el envío. El Johnny que la baja, intentaba la conexión con Rojas. Va recuperando Martínez. Va Martínez el 8. José Martínez. El balón por el medio. Navarro. Engancha Navarro. Abre el juego por derecha. Collante en la marca. Collante del suelo. Collante. Gran trabajo en esta gran colaboración también allí. De Torales sacando por un costado. Todo responde para el conjunto luqueño. Bueno, uno se imagina que Carlos Baez está tratando un poco de reordenar las piezas de su equipo. Y tratar de llegar al gol, profe. Y así mismo, Tano, tratando de abrir los espacios atrás. Pero luque muy bien cerrado. Muy bien cerrado con Matius complementándose entre los centrales. Cuidado con esta. Cargaba justamente. Sí, disculpame. Correa llegaba. Sí, completaba. Y sí, es más difícil de encontrar una pelota clara, Tano. Habrá córner. Hay que estar atentos, señores. 20 del segundo tiempo. 3 a 1. Gana Limpeña a Mariano Roque Alonso. El informe de Toni Solalinde. Viene al centro arriba. Grunze. Manotea esa pelota. Alfonso que no pudo cerrar. Para salir Brian Ferreira. Se le fue la pelota por un costado lateral. Corresponde para la regüeña. Farmacias Energy. Más calidad a tu vida. El cacique mayorista-minorista. Si te conviene. Va saliendo Iván Escobar. Pelotazo largo. Va recogiendo. Y va recuperando el conjunto de Argueño. Este es Prieto. La pelota por derecha. La maneja ahora el equipo dirigido por Carlos Báez. Navarro. Navarro. Tenta y se muestra. Tenta el conjunto de Argueño. El equipo frutillero. Atención. Al remate. Gol. Gol, Argueño. Lo vieron adelantado a Grunze. Por sobre la humanidad de Grunze. Camiseta número 16. Cristian Vera. Cristian Vera. Correcto. ¿Quién hay que gritar el gol de Argueña? Como loco. ¿Eh? Bueno. El gol de Argueña, mía señora. El gol se produjo. A los 20 minutos del segundo. Profe. Y una. Una inocentada de Cabrera. No. No hizo lo que. Tenía que. La forma de cortar la jugada. Le echa al rival. Un paso adelantado a Grunze. Y. No. No llega el empate de tan uno. Muy bien. Lo vieron adelantado. Al arquero Grunze. El remate de Cristian Vera. Cerca del empate. Carlos. Cristian Vera. Con una desatención. Por parte. De la defensa del conjunto. De la selección. Luqueña. De fútbol. De esta forma. Cristian Vera. Igual a todo esto. Tendríamos como que. Volverla a remar. Para volver a sacar. Un resultado positivo. Bueno. Que lástima. Justo en un buen momento. De Luqueña. Apareció. Ese regalito. Lastimosamente. Pero. Hay tiempo. Hay tiempo. Para tratar de. Conseguir ese. Golcito de la victoria. Y organizarlo nuevamente. Empecemos todo de nuevo. Y hacia adelante. Para buscar el. El segundo gol de Luqueña. Y que nos dé tranquilidad. Pero Cabrera. No tenía que. Falle a agarrafar. Para mí. De Cabrera. En su. En su definición. De. En la forma. Rechazar el balón. Ahí para. Para la gente. Arehueña. Queta Ferreira. Con Mario. Tenta Mario. Cobrada por la falta. Referecerá. Sigue. Dice el árbitro. Aparece por derecha ahora. Espínola. Espínola con Ferreira. Lateral. Corresponde lateral para Luqueña. JF Shopping. Deporte. El gigante de Sudamérica. Lominitos. El verdadero sabor del lomito. Tío Luque. Pasión por el buen saló. Sabor. Comercial. Virgen del Rosario. Patrona de la economía luqueña. Agua Mineral. Santa Isabel. Te hace bien. Arcoiris. Empresa alimenticia. Número uno del país. Electro K. Armate gol. Gol. De Luqueña. Luqueña, Luqueña, Luqueña. Luqueña aparece para cerrar esa pelota. Y el segundo. El segundo de Luqueña. En un momento muy importante. Aparece para cerrar esa pelota. Mesa. Mesa y el segundo. Antes de que nos agarre la desesperación. Aparece Mesa. Para poner el segundo. Tranquilizador por ahora. Por Mesa. Luqueña. Luqueña. Sí. Escuchó bien. Grítelo ahora. Grítelos. Señor. Luqueña dos. Aregüeña uno. El gol se produjo. A los 23 minutos del segundo tiempo. Así lo vio el profesor Víctor. ¿Qué digo? Javier Domínguez. Y a no desesperarnos. A no desesperarnos. Lo que decían los jugadores. Porque por una jugada clara. Por el sector derecho. Cruzada al. A la cabeza. Mesa. Mesa. Y se concreta el segundo de Luqueña. Cerca del segundo. Cerca del segundo de Luqueña. Escuchó Carlos. ...tanto para la selección Luqueña de fútbol. Matius Coyante con un centro impecable. Y allí estaba Víctor Mesa. Por algo el profe Luis Fernando Escobar lo escogía de la banca. Por algo Víctor Mesa ingresaba en este segundo tiempo para darle el aire de esperanza. A la selección mayor de la Liga Luqueña de fútbol. Todo el entusiasmo se vuelve a buscar hacia el equipo Aure Azul. Hacia el equipo de la Liga Luqueña de fútbol. Por Víctor Mesa. Volvemos a la delantera. 2-1. Ante el conjunto de la selección aregüeña de fútbol. Bueno, dame los cambios del partido. La selección Luqueña ingresó justamente el autor del gol. Víctor Mesa. Camiseta número 14. Y se retiró el 25. Heriberto Lescano. Reitero nuevamente. Ingresó con casaca número 14. Víctor Mesa. Y se retiraba el 25. Heriberto Lescano. En la selección aregüeña de fútbol. Ya habíamos mencionado que ingresó el 3. Alejandro Váez. Y se retiró el 17. Junior Palma. Muy bien. Víctor Mesa. El campeón con el 25. Viene al centro. Arriba. Falta. Falta. Falta en perjuicio de Grunze. Nada que reclamar. Terrupido el juego por ahora. Habrá salida. Que favorece para Luqueña. Que tendrá que empezar a saber manejar los tiempos, profe. Con esta ventaja. Y ha acertado. Primeramente ha acertado el cambio de Luis. Roja ya no estaba. Falta de oxigenación. Lo cambió. Vino el gol por medio de Mesa. Y ahora. A jugar con inteligencia. A circular el balón. Y a esperar. A esperar. Porque Aregüeña se va a desesperar. Se va a desesperar y va a jugar a los pelotazos. Y hay que mover las manos seguras de Grunze. Para estos tiempos que faltan. Está ganando lo importante Luqueña por 2 a 1. Y está haciendo lo que hay que hacer. ¿Qué pasó? Al saludo para Dani Ríos. Sí, Dani Ríos. ¿Qué pasa en la Liga Aregüeña? Enviá por un informe especial Dani Ríos. Para Ciudad Deportiva Radio y TV. Por favor. Para Dani Ríos. Bueno, se viene Jorge Torres. Se viene Brian Romero. Los cambios que prepara la selección Luqueña. Dale, Silvi. Veracamuebles. Lo mejor en muebles para el hogar. Nasa Golondrina. Desde 1974. El placer de viajar. El cacique. Mayorista, minorista. Sí te conviene. Pauli Jens. Estudor, un mundo y novedades. Valderrama casi cerró Corá. Arriba el envío. Qué lindo sería un tercero. Qué lindo sería un tercero. El Johnny que remata. Busca su gol. El Johnny que procuró mucho, profe. Johnny está peleando y llegó bien ahora. Llegó bien y estamos buscando el tercero de Luqueña. Tano. Muy bien. Aquí robó el Johnny. El Johnny. No pudo con la marca de Prieto. Sigue el juego. Remata Ferreira. El arquero. El arquero al córner. Boadilla. El remate fuerte de Robert David. Estaba cerca el tercero. Era el gol de mágico, pero una buena etapa del arquero. La pelota al córner. Tiro libre de esquina. Pero antes se va a realizar el par de cambios. Dos cambios ordena Luis Fernando Escobar. La nueve para Brian Romero. Se va el Johnny. Y Jorge Torres por. Por. Es la pregunta. Torales. Escucho. Se realiza la segunda y tercera modificación en el conjunto de la selección luqueña de fútbol. Ingresa con casaca número nueve. Brian Romero. Y se retira con la número dieciocho. Jonathan Trinidad. La otra modificación. Va a ingresar con casaca número seis. Y te confirmo la modificación, Tano. Jorge Torres de Mariscal López. Jorge Torres. Bueno, Jorge Torres por Brian Ferreira. Es que corrió muchísimo. Para mí en el podio. Brian Ferreira. Vamos a elegir la figura de aquí a poco. Va Ferreira con el tiro libre. Robert David Ferreira. Arresta esquista con golpe de cabeza. Ya está Brian Romero. Se retiró Johnny. Ambos de Atlético Triunfo últimamente. El Johnny Trinidad. Eran la dupla arriba. Aquí está la pelota. Oxai. ¡Pum! La despito el refere. Sí, señor. Oxai. Salida corresponde. Marahueña. Adán Fragueda apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. Lavadero Don Lali en Yaguaret de Cora de Carlos Mesa. Nueva administración. Muy bien. Hay que contratarle al Chiri Godínez para traer la batucada. No hace falta el ruido. La murga. La murga. Escuchaste, Chiri Godínez. 300 va a ser que cobra. Regalito. Por 300. Y la batucada de Chiri Godínez. Hay que colaborar para traerle al Chiri Godínez. Parrilla Davires. Almuerzo. Minutas y bebidas. Humaitacas y Cerro Coral. CEL 0981 821 239. Fono más. Minicarga. Giro. Venda de celulares. Accesorios. Aquí pago. 0981 75753. Falta. Sí. El tanque Brian Romero. Ya ingresó mi jugador Brian Romero. Sí, señor. Arrancó conmigo en el Atlético Internacional. Recuerdo en categoría juvenil. Muy bueno. La pisaba muy bien. Buen dominio. Buen golpe de cabeza. Brian Romero. Con un físico imponente hoy día. Brian Romero. Cazaca número 9. Don Lugo Fast Food. Calle Santa Cirila. Pegado al Club Unión Agrícola Pauli Jeans. Todo mundo en novedades. Con un físico de Zlatan Ibrahimovic. Ojalá. Por lo menos juegue el 50%. Era lo que era Zlatan. Va a ser tiro libre. Brian Zlatan Romero. Tiro libre corresponde para Luqueña. Le va a pegar José Cabrera. 13 en la barrera. Le pega José Cabrera. Atención. Si es recaudación. Ya pasamos. Si es recaudación. Atención. Cabrera con el tiro libre. Por bajo el arquero. Boadilla. Dale sí Luis. Si escucho. Sponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Carpintería San José. La Liga Luqueña de Fútbol. Esta última se retiró con la número 16 Cristian Vera para permitir el acceso del número 14 Daniel Dávalos. Daniel Dávalos en cancha con casaca número 14 y se retiró el número 16 Cristian Vera. Segunda modificación en la selección alehueña de fútbol. Dale. Perfecto. Dale Silví. Credivale de Valentín Domínguez. Sponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Nene Zarate 2025. Lavadero Don Lali. Eléctrica. Apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. Radio TV. Arcoiris. Empresa alimenticia. Número uno del país. Está ganando Luqueña al caer la tarde de un día sabador. ¿Eh? ¿Vos sos un poeta? Sí, sí, sí. Le gustó esa, ¿verdad? Espectacular. Al caer la tarde de un día sabador. Ororio. Está ganando Luqueña por 2 a 1. Oregüeña, cuidado. No saquen ahí que dice el manual que no hay que sacar ahí. Va al remate. Torales en la marca. Se salvó Luqueña en esta. Y si está Luqueña, pedía mano. No señor. Y se viene la contra a correr Víctor Mesa. Corre, pica, Mesa, Mesa, Mesa. Que más aplauda. Las pelotas de Martínez para atrás para su partido. ¡Bogadilla! Eléctrica apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. Agua Santa Isabel te hace bien. Brian Romero, Robert David se mete, se filtró. Mesa, Mesa, Mesa. Golazo. Un gol de Luqueña. Gol de la selección Luqueña. Víctor Mesa. La usurpadora. Espera la cigüeña, la usurpadora. No me digan. Víctor Mesa con dedicatoria especial. El remate de zurda al ángulo. En la banca estaban las soluciones. Víctor Mesa de zurda, el campeón con el 25 de noviembre. Para ir asegurando este marcador tan importante en el debut de la selección Luqueña en el Campeonato Nacional de Interliga. Víctor Mesa y un golazo. Atención, hoy sábado 31 de agosto del año 2024. Víctor Mesa pone Luqueña. Selección Luqueña, 3. Aregüeña, 1. El gol se produjo. A los 32 minutos del segundo tiempo. La opinión del profesor Javier Domínguez. Una huapeada de Brian Romero. Y una falla garrafal de la defensa de Aregüeña. Y dijo Mesa, aquí estoy. Voy por el segundo. Luqueña, 2. Aregüeña, 3. Luqueña, 3. Aregüeña, 1. Bueno, correcto. ¿Usted tomó algo para venir? No, me sorprendió. La emoción. Me emocioné. ¿Sabes qué me impresionó? Ahí tú puedes ir ahí. Ahí, claro. Al caer la tarde, un día sábado. Me concentro. Te iba a decir, ¿qué partido Robert David? Para tenerlo en cuenta. La creación, la gestación de Robert David hoy ha sido muy importante. El que sabe. Cerca del tercero, cerca del tercero de Luqueña, Carlos Ferreira. Así mismo, estábano, reapareció nuevamente Víctor Mesa. Con una categoría realmente resaltante y un acto para aplaudir. Víctor Mesa, pero llegaba a la paridad y nuevamente ahora marca el tercer tanto para la selección Luqueña. Selección Luqueña, tres. Selección Arregüeña, uno. Está el mágico, maniobra gran. Jugada del mágico. Presiona. Va hasta el fondo. Tabada. Castilla falta. Dejale al mágico que juegue, viejo. Va a corresponder salida para Arregüeña. El presidente de la Liga Luqueña de Fútbol, Pablo Zervín, apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. Se viene Dieguito Medina y se viene Cristian Castro. ¡Che, Mónica! ¡Mónica Herrera! Acá va a ingresar tu pedido, Cristian Castro, pero este no es el cantante. Va a ingresar de Costa Sosa con cariño. El cambio, el cambio. Dale, Carlos. Se produce la tercera y cuarta modificación en la selección Luqueña de Fútbol. Ingresa con casaca número 8, Diego Medina. Y se retira con la número 10, el mágico, Robert David Ferreira. La otra modificación ingresa con casaca número 16, Cristian Castro. Y se retira el número 19, Juan Espínola. La tercera y cuarta modificación en la selección Luqueña. ¡Qué bueno, qué bueno! Está ganando Luqueña 3 a 1. Y me parece que merecidamente, brujo, ¿eh? Merecidamente, Luqueña se fue con todo. Encontró el tercer gol. Brian le cambió la cara al ataque. Peleando cada pelota. Zancada. Muy... Es una zancada espectacular. Entonces, nada que hacer los defensores de Aregueña. Un poco malo. Entonces, aprovechamos y ya llegamos al tercero. 3 a 1 está ganando Luqueña. Reiteramos los goleadores. El primero, Mario Torales. El segundo, el chico de 25. Mesa. Y el tercero, obra de... ¿De quién es el tercero? Mesa. Ah, claro. El segundo y el tercero de Víctor Mesa. Sí, señor. ¿De qué y mi? Sí. Estaba pensando en mi... En mi polca. Muy bien, correcto. Aquí habrá salida que corresponde para el conjunto aregueño. Adán Fragueda apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. Lavadero. Don Nally. En la cuarente cora de Carlos Mesa. Nueva administración. Fono más. Minicarga. Giros. Venta de celulares. Accesorios. Aquí pago. CEL 098175753. Correcto. Señoras y señores. El Campeonato Nacional de Interrias. El debut de Luqueña. Ganó la sub-15. Está ganando la de mayores. Buen debut. Auspicioso debut. Lateral corresponde para la de mayores. Sastrería. Dos hermanos. Celular. 0971153. 512. Lomitería. Tío René. Contactanos al 0984839402. Arriba Florencio Galeano. La marca de Collante. Va recuperando Martínez. La falta que pita al árbitro. Para mí no fue falta. Fue una puja común y corriente. Va a ser tiro libre. Hay materia prima. Eso es lo más importante, profe. Hay materia prima. Y Luqueña en este segundo tiempo se paró mejor. Y estamos aprovechando toda la jugada. Y estamos adelante en el marcador. Muy bien. Lo dijo el profe Javier Domínguez. Habrá tiro libre. Alejandro Báez como que le quiere pegar de lejos. Alejandro. El remate violento. Tiene potencia en el pie izquierdo. Alejandro Báez. Habrá salida que corresponde para Luqueña. Aquí estamos en el estadio. Adrián Jara de la Conmebol en el kilómetro 12. Por ahora Luqueña está ganando 3 a 1. Limpeña gana 4 a 1. A Mariano Roca Alonso. Lubrifiltro. Centro de lubricación. Celular 0987-227-400. Arriba Prieto. Buen equipo aregueño. No es para fiarse tampoco. Me parece que la va a tener difícil también cualquier equipo que juegue contra la selección aregueña. Hay que ver cómo le va en condición de local próximamente. Vamos a ver para quién la tarjeta amarilla. Va a ser para Romero. Amonestado Brian Romero. Salida corresponde para Aregueña. Embutidos Don Flores. Celular 0981-954-752. Ver Informática. Tu centro tecnológico. Teléfono 0961-721-448. La Pacho. Casi Juan de Mena. Tercer Barrio La Encarnación. Horario de atención. Lunes a sábados de 14 a 18. Cuidado con esta. Sobre la línea. Sobre la línea. Sacó esa pelota. El jugador collante. Era el descuento. Era el descuento. Milagroso intervenciones de Matius Collante a favor de Luqueña. Insiste Aregueña. Viene el remate. Lo que sacó Collante, profe. Un susto para el arco de Luqueña. Collante sobre la raya. Tirándose. Le salva a Luqueña del descuento de Aregueña. Cerca estuvo en esta. 3 a 1. Está ganando Luqueña. Quedó sentido Collante. El árbitro que pide el ingreso de la camilla. Interrumpido por ahora el juego. Parte baja, Carlos. Adelante. En estos momentos, el árbitro principal del compromiso, el señor Eduardo Taboada, decía justamente, permitía el acceso por parte de los camilleros. El quinecio Lugo Antonio González de la selección Luqueña, como también así, de la selección Aregueña que se encuentran dentro del terreno de juego para recibir el retiro correspondiente de esta noche. Muy bien. Pulgui Zárate le envía saludos a mi comentarista. Dice Pulgui Zárate, sí. Le gusta el comentarista. A Pulgui Zárate. Señoras y señores. Partido de 3 a 1. Collante. Ojalá que sea solamente un golpecito nada más, profe. Creo que ya está un poco cansado, entonces aprovechó también la muerta ahí para recuperarse. Dale, Silvi. Don Lugo Fast Food, calle Santa Cirila, pegado al Club Unión Agrícola, Pauli Jeans, todo un mundo en novedades. Valderrama, casi Cerro Corá. Carpintería San José, sponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Arapona, apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. Estamos también a través de Luquedet, ¿verdad? Luquedet, Luquedet. Saludos para Fernandito Pereira, administrador de Luquedet. Minuto a minuto también, Luque, minuto a minuto. En fin, a todos los amigos que siempre apoyan y que cooperan con la cobertura de Ciudad Deportiva. Silvia Escobar. Ana Paz Boutique, apoya la transmisión de Ciudad Deportiva Radio y TV, que es el rival de Valentín Domínguez. Y repito lo que ya dije en el comienzo. Una pena como trabaja la gente de prensa en la cabina de este reduto. Es lo único negativo que veo de este reduto. La falta de comodidad para la gente de prensa, profe. Y es incómodo, Tano, porque hace casi cuatro horas estamos parados. Pero esto se hace por amor al fútbol y a pulmón batiente, Tano. No, por eso yo le dije a Piti para que nos colocáramos en el sector de preferencia. Pero justo vino el cambio de clima y ahí cagamos. El fresquete. Por eso digo, eh. Te digo nomás para todos los comienzos. Gran jugada de Romero. Hubiera sido un señor gol. Aquí demostró sus dotes de Zlatan. Brian Romero con una maniobra espectacular. Y su remate de zurda salió desviado por sobre el travesaño. Qué jugada de Brian Romero, profe. Qué buena jugada individual de Brian Romero. Y quiso anotarse entre los goleadores. Pero esta vez se le esquivó el gol, Tano. Qué cerca estuvo Brian. Brian es de esos jugadores a quien le queda bien la número nueve. Hay cada nueve y nueve, profe. Él estuvo conmigo en San Martín de Porres. Muy buen jugador, correcto. Faltaría a su lado el piquito, Alan Romero. Alan Romero, su hermano. Y el otro, Kevin. A Kevin yo le hice debutar en la primera en San Martín. Muy buenos siempre los hermanos. Aquí está Mario Torales a cargar Torales. ¿Cuánto de juego? 43. Bueno, un minuto le doy y elija la figura del partido. Pero elija bien, eh. Dale, Silvi. La caviada Ventos. Próximamente con un salón para 600 personas. Metalúrgica Castro de Isabelino Castro. Veracamuebles. La mejor mueblería. Y analice bien, Javier. ¿Quién va a ser la figura y por qué lo elegí la figura, eh? Muy bien. Ya en el instante, Javier Domínguez elige la figura del partido. Junior Duarte, candidato a vicepresidente de 29 de junio. Nene Zárate 20, 2025. Lavadero Don Lali, Electro K. Apoya la transmisión de Ciudad Deportiva. Bueno, la pregunta es, ¿cómo no elegirle la figura a un tipo que hace dos goles, por ejemplo? Para cambiar la historia del partido. Y los goles son amores. Claro. La figura del partido, profe. Por cumplir el sagrado mandamiento del fútbol. Dos goles. Entró en el segundo tiempo. Hizo la jugada. Peleó. La figura Mesa. Víctor Mesa, la figura del partido. La figura Ciudad Deportiva Radio ITV. Dos goles. Tiro libre corresponde para el combinado aregüeño que quiere algo más. Le va a pegar Alfonso. De surda, Alfonso. La pelota que cayó del patio de la vecindad. Salida corresponde para el conjunto aregüeño. Para el conjunto luqueño, perdón. Parrilla Davires, almuerzos, minutos y bebidas. Humaitá, Casi, Cerro Corá. Teléfono 0981-821-239. Arcoiris, empresa alimenticia número uno del país. Aguasanta Isabel, te hace bien. Trabajo profesional de Ciudad Deportiva Radio ITV acompañando a la selección luqueña de fútbol. En esta tarde, el sábado 31 de agosto, al comando siempre Ciudad Deportiva. En el rating de la República de Luque. En cuanto a organización deportiva. Gracias a todos por el respaldo, por el cariño. A las firmas comerciales, a los amigos, por la preferencia de siempre. Cinco minutos más, cinco minutos más. Adelante, Carlos. El descuento, la adición, en este caso, que otorga el árbitro. Cinco minutos más es lo que acaba de otorgar el cuarto árbitro de este compromiso, el señor Adolfo Ayala. Hasta los 50 minutos, el desarrollo restante de este compromiso. Muy bien, perfecto. Ya tenés la figura del partido, Víctor Mesa. ¿Viste ahí? Sí, sí, Víctor Mesa, la figura del compromiso. Bueno, hizo un festejo especial. Pregúntale un poco por ese festejo. Vamos a mencionarlo. Bueno, a medida que la usurpadora ya... Bueno, correcto. Señoras y señores, dale, Silvi, parte final. La selección luqueña de fútbol empieza a escribir su primera historia en este Campeonato Nacional de Interligas. Y repito el concepto, ojalá sea de esas primeras victorias y de las tantas que seguramente podrán ofrecernos este puñado de hombres de la Liga Luqueña de Fútbol, Profe. Once espartanos ilusionando a todo un pueblo, a toda una ciudad, a la capital del fútbol sudamericano, Luqueña. Ojalá sea así. Estamos arrancando con el pie derecho el próximo fin de semana. Nos vamos hasta Mariano Roque Alonso. Hay que ver si no se juega de vuelta sábado, ¿eh? Si Roque Alonso aceptó jugar sábado, podría darse. Averigúa un poquito si podría volver a jugarse sábado. Contra Mariano Roque Alonso, Carlos. Te hago conveniencia ahí porque está ya le con la partida senior domingo. Domingo, le conmocó invertido, entonces un ponote así, ¿eh? Vamos a futura compitir. Carlito. Vamos a hacer la pregunta correspondiente acá del director justamente, don Armando Gavona. Vamos a ver quién nos dice. Don Gavona, ¿este compromiso para la próxima fecha, digo bien, la segunda fecha se va a volver a jugar sábado o está programada para domingo? Todavía no se sabe. Se va a programar el martes del final. El miércoles. El miércoles. El día miércoles, entonces, el día miércoles se define qué día se va a jugar sábado. Bueno, hay que preguntarle a Chompi Servín, que es hoy día el representante de la Liga Luqueña de la Federación. Sí, podría, como Mariano Roque Alonso es local, Mariano es el que tiene que fijar la fecha. O de sábado o de domingo. Vamos a estar atentos. Perfecto. Muy bien. Recta final del partido. El partido va a ganar Luqueña, señores, en su primera presentación en el Campeonato Nacional de Interligas 2024-2025. Hotel San Justo, orgulloso de ser el primer hotel en el centro de Luque, Nasa Golondrina. Desde 1974, el placer de viajar. Saludo para Germán Melgarejo, que se borró desde ayer. ¿Alguien vio por ahí a Germán Melgarejo? Se borró desde ayer. Está sentido el jugador aregueño. Ya se va a recuperar última parte del partido. ¿Cuánto marca el tiempo? 48. 48 con 50 del segundo tiempo. 3 a 1 gana Luqueña. 3 a 2 ganó la sub 15. Tarde redonda. En esta fecha 31 de agosto para la Liga Luqueña de fútbol. La pelota por el medio. La marca. Y la saca del fondo oportunamente. Cooperando en el sector defensivo, Flores Chocaleano. La maneja Aregua por intermedio. De Navarro. Este es Martínez. Presiona a Bryan. Sale a presionar también Mario Torales. Otro que hizo gran partido, Mario Torales. Hay que darle su lugar. Se asentó en el... Después de recibir la amarilla, se asentó en Tarno y... Muy sacrificado a su trabajo. Cabrera un poquito más poquito que lo que he visto en el medio. Señoras y señores, parte final. Lleva el compromiso. Pecable trabajo de todos los muchachos de Ciudad Deportiva hoy. Con Pitti Rodríguez, con Erick Asilo ahí en temprano. Romero, Bryan. Va Bryan. Pon el físico. Pon la pausa, Bryan. Espere que llegue algún compañero. El balón para Dieguito. Epa. Lo pisaron de atrás. ¿No fue falta? No, dice esta boada. Se va el partido, se va el partido. Cerca del final va a ganar Luqueña. Va a ganar Luqueña. Preparame esa cortina de la Liga Luqueña de Fútbol porque va a ganar Luqueña, Pitti. Don Lugo Fast Food, calle Santa Cirila. Pegado al Club Unión Agrícola. Carpintería San José. Esponsor oficial de la Liga Luqueña de Fútbol. Pauli Jeans. Todo un mundo en novedades. Valderrama. Casi Cerro Corá. Muy cerca Luqueña. De una resonante victoria. En el debut del Campeonato Nacional de Interliga. Sí, terminó. Terminó el partido. Ganó, ganó, ganó. Ganó la selección luqueña de mayores. Luqueña 3. Aregüeña 1. Parrillada Vires. Almuerzo, minutos y bebidas. Humecta Casi Cerro Corá. Contatanos al 0981821239. Relató para la ciudad, el país y el mundo entero Jorge Tano Barreto. Muy bien, señoras y señores. Gran victoria. Ya está ahí con la figura ciudad deportiva. Carlitos Ferreira. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo Víctor Mesa? La figura de este gran compromiso. Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos. Un gusto en poder saludarte nuevamente. Hola, buenas tardes. ¿Estás bien? Gracias a Dios. Bueno, fuiste elegido la figura, Víctor, por tu alto desempeño, desde tu ingreso a colaborar con el equipo. Y eso realmente se resalta. Estuviste preparado para este gran compromiso. Sí, gracias a Dios se me vino los goles y gracias a Dios que pude marcar y los muchachos están demasiado bien y pude entrar a dar de mí lo mejor. Tano, te escucha, Víctor Mesa, la figura del compromiso. Bueno, Víctor. Bueno, estás en racha en la cancha grande y en la canchita y me parece. Sí, qué vamos a hacer. Espectacular. Bueno, ¿para quién es la dedicatoria especial? Para que vine a verme también y para mi familia. ¿Estás esperando a ver? Sí, bueno, ¿sabes? Espectacular este Víctor, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, ya me parecía. Bueno, Víctor, felicitaciones. Dos goles ante un rival de mucho cuidado, Aregüeña. Un rival duro. Se plantaron bien. Pero nosotros también tenemos lo nuestro. Sí, sí, sí. Muy buen equipo. Muy bien plantel. Así que, felicitaciones. Saludos. Bueno, vení tomarlo a Luis Fernando Escobar rapidito. Al profe Luis Fernando Escobar ya para ir cerrando nuestra labor. Porque después tenemos otro laburo. Ahí está el profe Luis Fernando Escobar por ahí. Adelante, Carlos. Muy bien. Vamos a tratar de ubicarle al profe Luis Fernando Escobar, teniendo en cuenta que al finalizar el compromiso ya se dirigía hacia el sector de vestuario, justamente el profe Escobar. Vamos a buscarlo. Vamos a conversar con él. Vamos a felicitarlo ante este gran actuación. El arranque de este gran compromiso, Tano. Bueno, correcto. Sector de vestuario. Mientras voy adelantando el comentario final de Javi Domínguez. Profesor, una muy buena victoria de Luqueña en sub-15 y en mayores, por suerte. Muy buen triunfo de la selección mayores de la Liga Luqueña de fútbol. Entramos duditativos. Después nos asentamos. Llegamos a los goles. Como siempre digo, el mandamiento del fútbol es el gol. Luqueña llegó a eso. Tres goles. Areguá no ofreció mucho. Areguá no ofreció mucha duda atrás. Mucha desconexión en el medio. Y aprovechó Luqueña. Aprovechó Luqueña con sus hombres fuertes, veloces. Y llegamos a la victoria. Es lo que se espera como el primer partido. Con el pie derecho. Para que esto dé su fruto. Y poder llegar bien lejos. Llegar bien lejos. Y lo que todos queremos. Llegar a la gran final. Como dijiste hace rato en un comentario. Entonces, Luqueña va por buen camino. Felicitaciones al cuerpo técnico. A todos los jugadores. Por esta gran victoria. Por esta alegría. Al pueblo luqueño. Del Auri Azul. Gracias, profe, por tu participación. Se da hasta la próxima. Dale, Tano. Quería enviar saludos a mi hermano. Y a mi cuñada. Que hoy. Ayer festejaron 25 años de casados. Bueno, muchas felicidades. ¿Y hoy la farra o no? No, ayer se hizo una farrita. Pero como me llamaste. Tuve que venir temprano, Tano. Para concentrarme. Está bien. Gracias, profe. Es un nuevo. Éxito. Profesor Javier Domíguez. El querido profe. Hasta la próxima, Silvi. Hasta la próxima, Tano. Chau, chau. Bueno, perfecto. Gracias a todos. A ver, ya para ir despidiendo la labor de Carlos Ferreira. Carlito, ¿qué más por tu sector? Buenas tardes. ¿Qué significa esto, profe, arrancar con el pie derecho, como se dice comúnmente? Y bueno, esto es algo lindo, algo histórico dentro de todo, bro. Sí, es un torneo corto donde los triunfos valen mucho. Sabemos que los partidos locales tenemos que ganarlos. Hoy lo ganamos. Ahora tenemos que ir a jugar de visitante, tratar de rescatar. Se puede rescatar tres puntos fantásticos. Si no, hay que tratar de traer puntos alguno. Pero la idea era tratar de arrancar ganando y lo hicimos, eso es muy importante. Claro, te escucha el profe Luis Fernando Hort. Bueno, profe, felicidades y gran victoria. Eso es lo más importante, como dijiste, hay que de local dejar los tres puntos. Pero me parece que hay con qué soñar. Hay materia prima. Hiciste, me parece, unos cambios realmente bien precisos. Y bueno, para valorar también lo de Aregüeña que se plantó y armó un buen plantel. Felicidades, profe. Sí, muchas gracias. Y sabemos que Aregüeña es un rival difícil.